contar que ayer. Tienes el trasero sudado. Qué rico. No. Camarita, ¿estás ahí? Tienes el trasero sudado. La camarita está muerta. Ah, no, ahí está. Camarita, tengo que contar qué pasó en la madrugada. Para la gente que estaba viendo, se dio cuenta que estaba dormido y de la nada a medianoche me levanté a decir no, no. Bueno, pues resulta que estaba soñando que una persona venía de aquí adentro de la casa y me decía, Nelson, este fin de semana te toca cantar Me Olvidarás de Yuridia. Pero como que me desperté del sueño y yo, no, no. Y estaba consciente. Ahí sí estaba consciente y yo, no, 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 no puede ser. Pero después me acosté y me levanté y cuando chequé no era Me Olvidarás la canción que tenía. Pero saludos a Yuridia. Nelson, idiota, ¿cuándo fue eso? Hoy, la madrugada. Oye, ¿puedes tocar Me Olvidarás? Empieza. Todo comien... Ah, no, esa es la de los amigos, no. Pero sí me olvidarás y nuestro amor se perderá como la noche, como el tiempo en el reloj. Camarita, una vez que me quedé también con Nelson y ahí en su cuarto, se levantó y me dijo que era una estúpida, pero estaba dormida. Y no me recuerdo. Sí. Pero puedes tocar. Eso mismo, pero abajísimo. Esa es la de los amigos, yo lo sé, bueno. No. 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 No me la sé No me la sé Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Solo que ese está súper altísimo para mí Todo comienza muy bien Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amigo y yo Me callo mejor Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no Se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso Por eso Te invento Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Yuridia De mi Para ti Varios cientos de kilómetros De tu voz darme calor Igual que un sol Me siento como un cambio armónico Me componen una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Hoy recordando que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando me siento Tan cerca que estés Tan lejos Tan cerca que estés Al sole Vamos pues Vamos ¿A darle? A ver Hay que darle Vamos a Gracias.